Hoy en el top número 2 para los placer esta noche Primera el Zabuya Bueno mi amigo Juan y la gente de Pachón La gente del 8 de diciembre, saludos con el día de Panamá Y también para los abuelos de Chihuahua, abuelos de Chupol ¡Salud! La gente de la Brigada 200 Un saludo que sea para Rosales, para Juanito y para César Y para Rosales, Juanito y César, la gente de Gotiapa Amigos del 8 de diciembre, hoy en el segundo año Juanito Rosales, 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 Rosales ¡Lindo madre! Rosales, Rosales, Rosales Amigos de Gotiapa, bienvenida a la gente de Gotiapa Un saludo ahí para César Juanito Un saludo ahí a la gente de Gotiapa Colegas músicos Amigos de San Antonio Palomón Ahí estaremos con la gente de San Antonio Palomón Saludos por el día de Gotiapa ¡Al dueño del carro con la placa nueve de Gotiapa Seisca, volvéis Vamos a moverlo, lo van a salir por ahí ¡Un bombón! Arriba en la mano, arriba en las chelas Arriba en la mano, arriba en la mano, arriba en la mano Arriba en todo el mundo con la mano arriba ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ay! Siempre en la misma situación Cuando paso por mi chava para salir a pasar Pensa que cualquier detalle la ridiculizará Que la bala está muy gorda, que prefiera un batalón Que con esa mini falta pensará que de lo peor Tiene muy grande su boca con ese la pila bien Por de nuevo al tocar de árbol se lo tiene que cambiar El color de los amatos no va nada con caldón Una blusa más clarita le convenería mejor Y la bala no le luce con las uñas natural Va corriendo por el vato y se lo empieza a pintar ¡Bum! ¡Bum! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Los tomables para ti! ¡Ya! ¡Igua Record! Siempre en la misma situación Cuando paso por mi chava para salir a pasar Pensa que cualquier detalle la ridiculizará Se empieza a soltar el pelo se lo empieza a alborotar Se le va para adelante se lo pija con el brazo En su piel está reseca se la empieza a omectar Saca mi crema del bolso se la empieza a aplicar Ya vamos a cinco cuadras pues me voy a hacer regresar Si se le olvide el perfume que le regalo mamá Y aprovechando la bolsa se pondrá los pupilas Se despilará la rica y lavará los dientes ¡Un, dos! Dale mambo, dale mambo, dale mambo con sabor Y todo el mundo con la mano arriba, la mano arriba ¡Ey, ey, 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 ey! Y los que vinieron a gozar brincando, brincando Brincando, 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 brincando Brincando, brincando, brincando ¡Los tomables! ¡Y el vacío! ¡Go, go! ¡Churro! ¡Ándale pues! Y los que están echando la cervecita ¡Arriba, arriba, arriba la cerveza! Y el súper borrachín ¡Soy, soy! Amigos del oriente del país de Jutiapa Y venimos a la tierra de tropisarines Amigos del oriente de Jutiapa Cuando une muyarten se enc voter Y los que están echando la sals Mi dos que están echando la cerveza Y todos me están echando la cerveza Y todo me están echando la cerveza Y los que están echando la cerveza ¡Acarriba, arriba, arriba la cerveza! ¡Esto me están echando la cerveza Ahora A bailar muchachita Un, dos, tres, cuatro Mueve, hey, hey Mueve, hey, hey Mueve, hey, hey Mueve, hey, hey Cuatro, tres, cuatro La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Cuatro, tres, cuatro Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Un, dos, tres, cuatro Todo el mundo sabe que el borracho se cae Haciendo el paso De que se cae De aquí a allá Se cae, se cae Si quieren bailar Se cae, se cae Te cae, te cae, se cae, se quieren parar, se cae, se cae La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta meets los cositos de él que se cae La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Es de esta cosita de él que se cae La gente del 8 de diciembre, saludos ahí Amigos de Jutiapa, Dios mío Y dónde están las mujeres, son las muertecitas Muertecita, muertecita, muertecita Y venga esta bulla ¡Mierda de Jutiapa! ¡Mierda de Jutiapa! ¡Mierda de Jutiapa! ¡Mierda de Jutiapa! Y anda de Jutiapa, por la nada está aquí Ya está todo preparado para estar con ti a comer Y química se brindará para entrar a la fiesta Más tarde me llama y bailaré con él ¡Que, che, 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 che Y contigo a bailar Y contigo a bailar Si tú me miras Antes de que voy a amar Y después tú me amaras Y seguro algo va a pasar a nada Llámame el día, vamos a amistar Pasar contigo esta madrugada Bailar, saltar Y ver al sol de aquí Ya mamita, vamos a la fiesta Pasar contigo esta madrugada Bailar, saltar Llámame el día, vamos a amistar Y contigo a bailar Y contigo a bailar Los indomables De la acción ¡Zorara! ¡Zorara! Al sol de aquí ¡Zorara! Ay! Y contigo a bailar Y contigo a bailar En su 지난